Soy Antonio Jesús González, fotoperiodista, fotohistoriador de Córdoba, y hoy ha sido un día de lujo. He tenido la suerte de visitar la colección de Jesús, la colección Foticos, que es una auténtica maravilla. Yo creo que en España, al menos, no hay nada parecido y un auténtico lujo poderla haber conocido. ¿Qué es la colección Foticos?